Hoy en Radio Resultados Regresa Samuel García al cargo de gobernador de Nuevo León Ken Salazar reconoce que el 70% de las armas del crimen organizado en México provienen de Estados Unidos El presidente López Obrador pide seguir analizando la jornada laboral de 40 horas Esto y más en las noticias de hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados Voces informativas Luis Ángel Marín y Alo Reyes Quédese con nosotros, aquí están las noticias Este martes en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que se haya resuelto quien era el gobernador de Nuevo León Ayer ya resolvieron lo de Nuevo León y no fue la corte, fue el Congreso Ya se resolvió, pues qué bien que ya hay una corte Ya vieron cuánta propaganda de inestabilidad Se va a ahuyentar la inversión en Nuevo León No pasó nada, ya se resolvió López Obrador confirmó lo dicho por el embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar sobre el origen de las armas que ingresan a México Esto que reconoció ayer Ken Salazar es importantísimo Ya pues lo hemos dicho, lo podemos probar El 70% cuando menos de las armas que se introducen a México Son de origen estadounidense Porque no hay control de nada sobre las armas Pero que lo diga él, pues es un acto de sinceridad Y de deseos de que esto se atienda Andrés Manuel López Obrador pidió extender el debate Sobre la jornada laboral de 40 horas Y sugirió dar más tiempo para resolver el tema en el Congreso de la Unión No es una cosa de resolverse el 12 Hasta propondría respetuosamente Que no se convierta el 12 en una fecha fatal Es decir, definitiva Que se dé tiempo Y que incluso se invite a todos Y se revise qué pasa en otros países El jefe del Ejecutivo se refirió al ingreso de 11 militares de Estados Unidos Indicó que es una práctica recurrente entre ambos países Y descartó que afecte la soberanía del país Son oficiales que vienen periódicamente Porque hay un acuerdo entre los ejércitos de México y de Estados Unidos Y van oficiales mexicanos a Estados Unidos Actualizarse Y vienen oficiales estadounidenses Radio Resultados Elecciones 2024 El Congreso de Nuevo León Permitió que el ex precandidato de Movimiento Ciudadano Samuel García Regresara a la gubernatura del Estado Mientras que Luis Enrique Orozco Quien había sido designado gobernador interino Anunció que renunciaba al cargo Y solicitó licencia Así lo informó Mauro Guerra Villarreal Presidente del Congreso de Nuevo León Y en un acto de profundo compromiso con Nuevo León Teniendo el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y anteponiendo el interés público Se ha decidido el gobernador interino Luis Orozco Hacerse a un lado con el fin de que se pueda procesar El regreso de Samuel García Y luego de que Samuel García Sepúlveda Anunciara que abandonaba su precandidatura presidencial Los liderazgos de Movimiento Ciudadano Sesionaron este lunes En el World Trade Center de la Ciudad de México Para definir quién será su abanderado Para las elecciones de 2024 La cúpula emesista decidió que será hasta el próximo 20 de enero Cuando el partido dé a conocer quién será su candidato presidencial Por el momento los nombres que suenan son Patricia Mercado Senadora y ex aspirante presidencial en 2006 Juan C.P. de Hernández Senador y expresidente municipal de Nezahualcóyotl en 2012 Jorge Álvarez Maínez Diputado federal Y ex coordinador de precampaña de Samuel García Así como Dante Delgado Ranauro Senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, dirigente de Movimiento Ciudadano Aseguró este lunes Que el PRIAN pagará por haber dejado fuera de la carrera presidencial A Samuel García Gobernador de Nuevo León Dijo que ni México ni ellos van a olvidar lo que hicieron Y pronto sabrán lo que es meterse con Movimiento Ciudadano Pero desde aquí Le digo al PRIAN Que ni México Ni nosotros Vamos a olvidar Lo que hicieron Y que muy pronto Van a saber Lo que es Meterse Con Movimiento Ciudadano Xochitl Galvez Ruiz Precandidata de Fuerza y Corazón por México A la presidencia de la república Dio a conocer los nombres de los integrantes De su equipo de campaña La lista fue anunciada por Santiago Krill E incluye personalidades del PRI, PAN y PRD Así como activistas de la sociedad civil Entre los que destacan Josefina Vázquez Mota Carolina Villano Santiago Krill Kenia López Rabadán Rubén Moreira Enrique de la Madrid Jesús Ortega Margarita Zavala Idelfonso Guajardo Alessandra Rojo de la Vega Entre otras y otros Este lunes En agendas separadas Las precandidatas A la presidencia de México Claudia Sheinbaum Y Xochitl Galvez Se reunieron con el embajador De Estados Unidos En México Ken Salazar En sus redes sociales La ex jefa de gobierno Destacó que México Y Estados Unidos Son los principales socios comerciales Y hay amistad Entre ambos pueblos Cooperación para el desarrollo En un marco de respeto E igualdad entre naciones Mientras que la ex senadora Del PAN Dio a conocer Que hablaron Sobre la defensa De los migrantes El cuidado del medio ambiente Las energías limpias Así como de temas geopolíticos Para la defensa de la libertad La democracia Y los derechos humanos Por su parte Ken Salazar En sus redes sociales Afirmó que Escuchar las distintas voces Enriquece Eduardo Verástegui Córdoba Quien se postuló Como candidato independiente A la presidencia de la república Impugnó ante el tribunal electoral Del poder judicial De la federación El acuerdo del INE Que le negó la solicitud De ampliar el plazo Para recabar el apoyo De la ciudadanía Para su candidatura Nacional Más del 70% De las armas Que son utilizadas Por el crimen organizado En México Provienen de Estados Unidos Esto lo reconoció El embajador estadounidense Ken Salazar Durante la inauguración De la mesa redonda Retos y mejores prácticas En el combate Al tráfico de armas Entre México Y los Estados Unidos Celebrada en Ciudad de México El titular Del Instituto Nacional De Migración Francisco Garduño Ordenó este mes La suspensión De traslados Y devoluciones De migrantes En situación irregular A partir del 1 de diciembre Por falta de dinero En la dependencia Debido a que La Secretaría De Hacienda Suspendió pagos En el mes de noviembre A causa de una serie De ajustes De fin de año Juan Pablo Adame Senador suplente Y ex colaborador De Ricardo Anaya Murió a los 38 años Durante las primeras horas De hoy Martes 5 de diciembre A causa del cáncer De estómago Que padecía Adame Fue el coordinador Regional De la campaña De Ricardo Anaya En 2018 Cuando fue candidato Presidencial De la coalición Por México Al frente Ciudad de México La tarde de este lunes 4 de diciembre Se registró un incendio En la central de Abasto Ubicada en la alcaldía Iztapalapa Al oriente De la capital Del país No se reportaron heridos A través de un comunicado La central de Abasto Informó Que el incendio Se produjo A la altura Del contenedor Número 4 De la nave QR De acuerdo Con los reportes Oficiales Fue una sobrecarga En la zona de medidores Lo que provocó La situación Información De los estados El fiscal regional De la zona oriente Alejandro Chávez Carmona Detenido el jueves Pasado Enfrentará en libertad La acusación De la Fiscalía Especializada En materia De delincuencia Organizada De la Fiscalía General De la República Por su supuesta Responsabilidad En delitos Contra la salud Y violación A la ley federal De armas De fuego Y explosivos Y operación Con recursos De procedencia Ilícita La liberación Del fiscal regional La madrugada Del domingo Fue confirmada Esta mañana Por el fiscal general Del estado Uriel Carmona Gándara Después del ataque De un tiburón En playas De Cihuatlán Donde María Fernanda Bióloga de 26 años Que perdió la vida Distintas autoridades Se pronunciaron Mediante redes sociales El ayuntamiento Municipal Un día después Del lamentable suceso Posteó Una imagen Donde prohibía Tanto a lugareños Como a turistas Ingresar al mar El gobernador De Sinaloa Rubén Rocha Moya Respondió A la controversia Generada Por sus declaraciones Dirigidas a personas Con discapacidad Y miembros De la comunidad LGBTIQ y más Durante la presentación De su segundo Informe de labores En una declaración A través de su cuenta Oficial En la red social X Expresó Su compromiso A lo largo De su carrera Académica y política En defensa De la diversidad Y los derechos De las minorías A espaldas De las instalaciones De la Universidad De Guanajuato Campus Celaya Salvatierra Se encontraron Al interior De un vehículo Los cuerpos Sin vida De cinco jóvenes Estudiantes de medicina En la Universidad Latina de México Entre los jóvenes Asesinados Se encuentran Dos hijos Y un sobrino De la ex regidora Y ex directora Del DIF Municipal de Celaya La panista Fabiola Mateos Chaboya Economía En México Tuvo en septiembre Un crecimiento De .8% mensual Que representó Su mejor comportamiento En 16 meses Esto de acuerdo Con el indicador Mensual de consumo Privado Del INEGI Este avance Fue superior A lo previsto Por el mismo instituto En el que estimó Un avance De .2% mensual Clima Este 5 de diciembre El Servicio Meteorológico Nacional Prevé Heladas y lluvias Con el Frente Frío Número 13 Que continuará Con características De estacionario Sobre la península De Yucatán Seguirá interaccionando Con un canal De baja presión En el suroeste Del Golfo de México Y el sureste De México Y con la humedad De la corriente En chorro subtropical Causará lluvias torrenciales En Veracruz Chiapas Y Tabasco Así como lluvias Muy fuertes A intensas En Oaxaca Y la península De Yucatán El aire frío Asociado al frente Mantendrá el ambiente Fresco atemplado Durante el día En gran parte del país Radio Resultados Internacional El Departamento Del Tesoro De Estados Unidos Anunció Un nuevo esfuerzo Conjunto Contra las organizaciones Dedicadas al tráfico De opioides Se trata de una fuerza De choque Contra fentanilo Para esto Se otorgarán Más recursos Al rastreo Identificación Y sanción De personas Y empresas Involucradas En la producción Y transporte De fentanilo El primer ministro De Israel Benjamín Etanyahu De 74 años Es sospechoso De haber recibido Regalos Por valor De casi 200 mil dólares Las dádivas Fueron en forma De puros Botellas De champán Y joyas Entre 2007 Y 2016 Por parte De acaudaladas Personalidades Entre las que Destaca El productor Israelí De cine Arnon Milchan La situación Que se avecina En la Franja De Gaza Es todavía Más infernal Alertó Este lunes Una responsable De la ONU Ante los bombardeos Que Israel Lleva a cabo En el sur Del territorio Y que pueden Impedir la entrega De ayuda humanitaria A la población El director General De la Organización Mundial De la Salud Tedros Adhanom Hebreyesus Señaló este lunes Que el ejército Israelí Le pidió vaciar En un plazo De 24 horas Un almacén Médico En el sur De la Franja De Gaza Porque las operaciones Terrestres La volverán Inutilizable Y hasta aquí Las noticias En el resumen De Radio Resultados Hemos informado Para ustedes Luis Ángel Marín Y Aloe Reyes